El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles de ceniza, 2 de marzo. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiárate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, me abrirás los labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado.